Me hecha dobles, se me ve que hay gente que se arreglan ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡La verga! Chupo, chupo, chupo Barba Chupan de pina Platican, platican Open the fucking door No, se robaron mi dinero Por la verga de chupo Chupo, chupo Andan bien cerdos últimamente Eres hot, los dos son hot ¿A poco se ponen hot? Pues si A mis mis disculpas pero yo llevo mas kills Que de todo el equipo Robadas a fin de cuentas pero pues ¿Qué le pasa? No me siento bien, no me siento bien Es un bot Es un bot No 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 hay fortaleza cerca Como no, esto de acá atrás es un sitio No, aquí hay gente ¡Hola, verga! Arriba Ahí van, son dos No, si son dos No Bá repairs Pienso que estoy diciendo que no habos pronto Lo lees juke Perdón, adiós Me he pensé que se iba a poder He el hotel que no sabe si te culas Peperamelo explode No se puede regresar el dinero El bicho murió tu mierda Es un bambi, no lo esta hablando, correle chui Mal de verga carnales No mames, me lo llevo la coca rola Chimona Se lloró un chico así Fuuu maakina, leona como nala Fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you Yorgay yorgay Ah me mataron Yorgay yorgay Se vio en un espejo En un espejo En un espejo La verga Fuck you fuck you Porque me lo ordeno, ahi esta lejos Ya madre Y deja tu, van a caer media servidor ahi Fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you Ya sabemos que eres puto Que le pasa Que le pasa Que le pasa Ay a por otra casa, a por otra casa Je, divierto, divierto Que se vea, que se vea chui Te muestra el de ese ¿Cómo? Jajaja No me lo voy a ver Me lo voy a hacer Wey Amigo Eh... Están llegando Están llegando Están llegando Están llegando Están llegando ¿Tienes una llamada guía? ¿Me caí? ¡Me caí! Bien Lo vas a sorprender